Con esto, a su parecer, cobró tanto ánimo que si la cometieran todos los arrieros del mundo no volviera el pie atrás. Los compañeros de los heridos, que tales los vieron, comenzaron desde lejos a llover piedra sobre don Quijote, el cual, lo mejor que podía, se reparaba con su adarga y no se osaba apartar de la pila por no desamparar las armas. El ventero daba voces que le dejasen, porque ya les había dicho cómo era loco, cómo era loco y que por loco se libraría, aunque los matase a todos. También don Quijote las daba, mayores, llamándolos de alevosos y traidores, y que el señor del castillo era un follón y malnacido caballero, pues de tal manera consentía que se tratasen los andantes caballeros. Y que si él hubiera recibido la orden de caballería, que él le diera a entender su alevosía. Pero de vosotros, soez y baja canalla, no hago caso alguno. Tirad, llegad, venid y ofendedme en cuanto pudiéredes, que vosotros seréis el pago que lleváis de vuestra sandez y demasía. Decía esto con tanto brío y de nuevo que infundió un terrible temor en los que la cometían. Y así, por esto como por las persuasiones del ventero, le dejaron de tirar. Y él dejó retirar a los heridos y tornó a la vela de sus armas con la misma quietud y sosiego que premiero. Muchas gracias.